¿Rimor es un fachero o facherito que le gusta aparentar ser un tipo rudo hasta que lo empiecen a joder? Cuando de verdad está molesto ya se convierte en un verdadero dolor de trasero, y comete actos realmente barbáricos dignos de su título rey demonio, como por ejemplo masacrar a los 20.000 soldados de Falmouth o eliminar por completo a Clayman de la faz de la tierra devorándolo con la habilidad de Belzebú. Pero por lo menos que todo aquel que haya escuchado acerca de sus acciones realmente ha desarrollado miedo personal. Y cuando este dice una amenaza así sea en broma, la mayoría de las personas se la tomaría en serio. Como por ejemplo, delante del emperador Rudra, el responsable de todo el mierdero que se había armado no hace mucho tiempo en la ciudad de Tempesto, el responsable del ataque a su capital, el responsable de que él hubiera muerto en otras líneas temporales, se hubiera quedado sin súbditos y estuviera delante de él, pero protegido por una de las habilidades definitivas de Mihail, amenazándolo quizás en un tono bastante intimidante, diciéndole, entonces, la solución para destruir tu defensa impenetrable será eliminar absolutamente todos los súbditos, todos los ciudadanos del reino al que gobiernas, ¿no es cierto? La razón de esta amenaza es la naturaleza de esta defensa. Mientras una persona, un ser vivo, tenga fe o crea en el emperador, nacerá una fortaleza impenetrable e indestructible que lo aislará de esta dimensión a otra paralela en donde cualquier intervención exterior estará prohibida. Entonces, Ciel le comentó a Rimuru que no había ninguna habilidad dentro de su disposición capaz de poder atravesar esta protección. Por lo tanto, la opción más rápida sería destruir todo el imperio y todos los seres vivos que alberguen ese lugar para simplemente poder alcanzar al emperador, pero esta decisión es realmente algo muy loco para Rimuru. Aunque él haya matado antes a un ejército completo, no creo que esté dispuesto a desolar y azotar todo un país, todo un imperio entero. Por lo tanto, optó por simplemente amenazar y Rudra, cuando lo escuchó, se lo creyó. Esas palabras fueron tan retumbantes y tan crueles que él no tuvo más remedio que simplemente dar media vuelta y decir que se iba a retirar por el momento. Así que mi hermano, si te interesa escuchar esta historia faltante, la última del volumen 15 de Tensei Shitara Slime de Akta Ken, por favor te invito a que me acompañes. Prometo, en serio, que esta vez no tomaré mucho de tu tiempo. Así que, sin más mediaciones, sin más preámbulos, terminamos con esta historia de una buena vez. No sin antes agradecerle a todas las personas que se han unido al canal, que me han apoyado en los directos de fin de semana y me han mostrado sus donaciones mediante los Super Thanks. Gracias a todos ustedes, finalmente he logrado reunir toda la meta para pagar mi siguiente semestre universitario. No tienen idea de lo increíblemente feliz que me hace toda su colaboración y apoyo. Por lo tanto, este humilde servidor, lo único que puede decir en este momento es... Gracias. Y bueno, sin más dilaciones o preámbulos, continuemos con esta gran anécdota. Anteriormente, y resumiendo el detalle más importante, Ciel había modificado las habilidades de Belgrid para que ésta fuera inmune al control mental de Mijael, la habilidad definitiva que tiene control sobre las demás que estén basadas en los arcángeles. Y así, tratando de modificar a Raziel, el Señor del Alivio, tiene éxito fusionándolo con Uriel, Señor del Pacto y habilidad primordial y originaria de Rudra, que curiosamente había obtenido Rimuru después de haber absorbido la barrera infinita que había presionado a Veldora. Si es un mierdero completo, ahorita no creo que pueda explicarlo muy bien. El punto es de que la dragona había adquirido una nueva habilidad con la cual podría oponerse al control mental. Pero el objetivo de ella no iba a ser directamente atacar a Dru Rudra para robar el último fragmento que había dentro de su cuerpo, sino que gracias a esta nueva habilidad que estaba fusionada con Uriel, ella había adquirido la habilidad de percibir los fragmentos de alma que quedaban de su amor, de su Señor. Por lo tanto, en lugar de ir directamente en contra de su enemigo, decide escapar a una dimensión alternativa, siguiendo los rastros del alma que quedaba de Rudra que se estaba perdiendo a través de los años con sus continuas reencarnaciones. Esta viajaba por el espacio, el tiempo, las dimensiones, a través de los multiversos. Y ya es el amor de esta dragona verdadera la que la impulsaba a seguir buscando. No sin antes agradecerle a Rimuru por lo que había hecho, darle una reverencia y, una vez liberada del espacio en confinamiento en la barriga de Belzebú, emprender esta titánica tarea. Estoy contando una historia paralela al final del volumen. Y así, durante varias décadas, durante varios eones aislados de la línea temporal a la historia principal, Belgrid estuvo vagando por el espacio, por el multiverso, por las dimensiones en búsqueda de los pequeños fragmentos de su amor. Hasta que, finalmente, después de tan agotado estar, llegó a una ciudad con altos rascacielos, gigantes medificaciones de metal y humanos que hablaban un idioma al cual ella nunca antes había escuchado. Y ahí, saliendo de una escuela, de una preparatoria, lo vio. Era rudra, pero no de la misma forma a la que lo recordaba. Era diferente, tenía el cabello castaño, tenía uniforme escolar, pero no le cabía la menor duda. Ese era el último fragmento que le faltaba para completar el alma de su amor. Ella, según la suposición de este narrador, finalmente se había encontrado con Masayuki, el héroe de la velocidad de la luz. Y quizás, este encuentro es lo que predestinaría su nacimiento dentro del universo de Tensei Shitara. Pero eso, mi amigo, será historia para otro volumen. Por ahora, volvamos al entorno principal. Una vez Belgrid se había ido de este lugar, Rimuru ahora tendría que atender el serio asunto que tenía con Rudra. Y curiosamente, lo acompañaba el último súbdito que le quedaba, el número 10 dentro de los números ordinarios para ser exactos. Por así decirlo, era un miembro honorífico que estaba y no estaba dentro de los principales números de sus guerreros. Pero él tenía una condición especial. Pertenecía a una tribu ciertamente característica, la cual era enemiga natural de los demonios y dominante de una magia espacial capaz de erradicar y enviar existencias hacia otras dimensiones, algunas no aptas para la supervivencia, eliminándolos en el proceso. De hecho, este mismo sujeto estaba luchando junto a la Place, quien estaba, pues, simplemente haciendo cosas del payaso tratando de apoyarlos detrás de bambalinas. Claro, había unos cuantos enemigos problemáticos del cual él se había hecho cargo, pero nada digno de mención. Hasta que, finalmente, se encontró contra este sujeto solamente para demostrarnos de que era realmente y terriblemente poderoso. Y justo antes de que lo eliminara, de que mataran al payaso, aparecería Diablo con una cara bastante molesta. Después de todo, él se había sentado en primera fila viendo cómo su señor le pateaba el trasero a dos dragones verdaderos. Cuando Rimuru se dio cuenta que Diablo se había quedado sin hacer nada. Durante todo este tiempo, lo regañó. Le dijo, Diablo, tú qué mierda tienes en la cabeza. ¿Crees que esto es un juego? No, ni mierda. Tú tienes que ir a pelear contra el enemigo. Tienes que protegerlos a todos los demás. Tú no puedes quedarte aquí sin hacer nada. Ahora ve inmediatamente y trabaja, maldita sea. Por eso te estoy pagando. Diablo se asustó por esa reprimenda y salió corriendo para eliminar a unos cuantos ratones que encontraron en el campo de batalla. Encontró a la Place, cumplió la orden de su señor, lo protegió y evitó que lo mataran. Pero se dio cuenta que su oponente era realmente peligroso y poderoso. Quizás más que cualquier dígito individual o más que el teniente Kondo a quien recientemente habían destruido o eliminado. Diablo por un momento empezó a negociar. La batalla directa no tendría buenos resultados y la posibilidad de victoria era 50%. Por lo tanto, en lugar de arriesgarse a no poder cumplir la orden de su señor y morir en el intento, le dice, escucha insecto, la verdad tengo muchas cosas más importantes que lidiar con gente como tú. Pero aunque realmente no estoy seguro si puedo derrotarte, tengo los medios para matarte. Su oponente estaba bastante, por así decirlo, confiado, pero está hablando con un primordial que ha despertado como verdadero rey demonio con habilidades definitivas con cuerpo y nombre. Si él dice que tiene una manera para destruirlo, entonces lo mejor será hacer caso y aceptar esa oferta de truego. No pelearían más y simplemente se apartarían. Este súbdito se transportaría directamente al lado de Rudra, quien recientemente le había arrancado el corazón a una de las copias de Belgrid y lo había absorbido para adquirir su poder. El objetivo de Mijael era adquirir los fragmentos, los núcleos de los dragones verdaderos para dentro de sí recrear nuevamente al dragón estelar Belnava y renacerlo. Ese era su más grande deseo, esa era su más grande ambición y ahora había dado el primer paso para conseguirlo. No obstante, el emperador estaba muy mal parqueado. A su alrededor se encontraban todos los comandantes del rey demonio Remu, Penimaru, Shion, Diablo, las tres primordiales y un montón de demonios de alto nivel que habían evolucionado a duques demoníacos. El sujeto, aunque realmente acababa de adquirir una esencia de dragón verdadero, no podría realizar una confrontación directa contra todos estos monstruos de una forma frontal. Por lo tanto, decidió confiar en una de sus habilidades defensivas más poderosas, Castillo Definitivo. Una barrera que lo aislaba de este mundo, que lo aislaba de esta dimensión, impidiendo la intervención de dioses extranjeros. Perdón, estaba pensando bastante en el Den Ring. La intervención de ataques extranjeros o exteriores, protegiéndolo de cualquier tipo de amenazas. Pero había una pega por esto. De la igual forma como era una defensa imbatible, que no aceptaba ningún tipo de alteración, este tampoco podía atacar a todos los demás. Era como la habilidad pacífica más poderosa de todas, porque lo protege de todo daño, al mismo tiempo lo priva de toda capacidad de poder lastimar. Solo dejarían un punto muerto la batalla durante mucho tiempo. Pero acompañado de un mago poderoso capaz de revertir la situación, sin duda alguna sería algo realmente peligroso. Y aquí es cuando llega el cómplice número 10, aquel a quien diablo respetaba. Habiéndose teletransportado al lado de su señor, quién sabe por qué haber tardado tanto, les amenazó a todos los demás y estaba plenamente confiado en sus habilidades. Tenía plena fe y confianza de que si él lograba que hastear uno de sus hechizos más poderosos, podría eliminar a todos sus adversarios sin ningún problema. Teletransportación forzada hacia otra dimensión, la cual no sería apta para la supervivencia. Dentro de la barrera de Mihail empezó a cargar ese hechizo. Y aunque lo más ideal fuera de que todos los demás súbditos de Rimuru escaparan, para no verse involucrados en este gran ataque, todos tenían el ego llevado hasta las nubes por las últimas batallas que habían tenido, y pensaban que sin importar cualquier cosa que él utilizara, nada resultaría efectivo. Pero el ataque que les iba a lanzar sí lo iba a hacer. Podrán ser muy poderosos, pero por más fuertes que sean, ninguno puede sobrevivir por más de 10 minutos en el espacio exterior. Pero justo antes de castear el hechizo detrás de la barrera de Mihail, y justo antes de que éste la bajara por un instante para que pudiera arrojarlo, aparece Rimuru, justo delante de sus enemigos. Y ahí dispersa la habilidad que estaba a punto de ser arrojada gracias a los cálculos matemáticos de Ciel mediante su manipulación mágica. Ahora, finalmente los dos antagonistas estaban mirándose de frente, Rimuru y Rudra. La batalla ya los había desgastado bastante, y de hecho Rimuru hace poco le había dado cuerpo y forma a dos dragones verdaderos. Por lo tanto, ya no le quedaba mucha energía con la cual disponer para luchar, y la defensa que estaba delante de él era tan férrea que no tenía ninguna habilidad o magia disponible para destruirla. Por lo tanto, solamente tendría la opción de fanfarronar. Y, luego de escuchar la explicación de su fiel compañera acerca del funcionamiento de esta protección, decide decirle, hermano, mejor no peleemos, porque al final de cuentas, si yo fuera en serio, lo único que tendría que hacer es destruir a todo tu imperio, y cuando ya no te quede ni una sola persona que crea en ti, finalmente te mato. Así que, por favor, no me obligues a hacer esto y tomamos una tregua, simplemente deja de meterte contra mí, solamente déjame en paz, ¿quieres? Y al final de cuentas, Rudra, teniendo en cuenta que había perdido a la mayoría de todos sus peones y ahora mismo no tenía nada con qué continuar el juego de Kai Crimson, decidió aceptar esta intervención. A pesar de que si él le había dicho de que él no la iba a tomar en serio, eventualmente volvería con un ejército más poderoso y los atacaría. Pero eso, mi amigo, será historia para otra oportunidad. Con esto hemos terminado el volumen número 15 de Tensei Shitara Slime Dataken. Sigue el 16, pero voy a tomarle un pequeño descanso a esta serie. Esperemos a que se traduzca de forma más bonita y coherente el volumen por parte de su traductor oficial. Mientras tanto, hablemos acerca del último volumen de Danmachi, de Kage no Jitsu Ryokusha y de Mushokutense que acaba de volver o que va a presentarse en la siguiente temporada. Así que, nada, mi hermano, sin más que agregar, te deseo una feliz noche. Perdón para sacarte el video a la una de la mañana y nos vemos en otra oportunidad, mi hermano. Adiós. Más, tío.